¡Hey! ¿Qué pasa, papahumas? ¡Huma, huma! Soy Scarley, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal erótico, festivo, hermoso, una nueva vídeo reacción que a ti te gusta tanto. Y hoy os traigo la segunda parte del APM de youtubers, efectivamente, el segundo APM de youtubers, el segundo vídeo de este canal. Y el primero me encantó en lo que a humor se refiere, porque meterse con youtubers no me encantó, yo lo digo porque a ver si ahora hay youtubers que se van a venir diciéndome ¡Ay, te estás riendo de que se metan conmigo! No, a mí déjame, a mí déjame en paz. Tenéis el vídeo original en la descripción, también tenéis el canal de los creadores, el creador o la creadora, quien sea esta persona anónima también en la descripción. Y si queréis más vídeo reacciones, ya sabéis, 5.000 likes o más para más vídeo reacciones sensuales, ¡oh, sí! Llámalo, 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 llámalo X. Escribiendo a youtubers, zapping y mierdas. ¡Oh, Tony Nievas! ¡Me encanta Tony Nievas! ¡Me considero fan de Tony Nievas! Yo no puedo competir con un gamer de mierda. Toma vitamina cuando te na... Ya empiezan con los ataques. Yo no tengo cuerpo para gamer. ¿Por qué? Estoy muy desconectado del mundo de los videojuegos. ¡Puta! En serio. ¡Con las joyas de la madre! ¡Hombre, que se está reportado! ¡Por incitación a la violencia! ¡Ey! ¡Hombre, hoy os traigo mi top 13 de youtubers! ¡Ahí, pelota, pelota! ¿Cómo haces? O sea, yo creo que eso lo hacen para el tema de la pelota, de estás haciendo la pelota. ¡Este es Pika, Pika y Mobi! ¡Hola! ¡Mauricio! ¡Aquellos que estáis en el mundo del doblaje o que conocéis el mundo... ¿Por qué hablas de todo esto y...? ¡Oye, un poco más allá! ¡Ahí, Bartolo! Ha usado un bob para incrementar la visita y así poder pagarse el Marlboro. ¡Súper mosqueado que te queda! ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande Salvador Raya! ¡Hostia, está el rap del Goku! ¡Vamos a usar una crema de limón! ¡Lo digo en serio! ¡Estoy hablando en serio, pero no me está oyendo! ¡Ya sé, Goku! ¡Te improviso en tu cara! ¡Puedo volver, puedo volver! ¡Soy un Goku! ¡Ay, Dios! ¡Duele! ¡Duele! Justo antes de que empezara en YouTube fui a donde unas personas... ¡Qué movimientos, por Dios! ¡Cuéntanos más! ¡Cuéntanos lo todo! ¡El Bertín! ¡Y para arriba ligero! Eso lo decía él mucho. ¿Qué tal estáis? Te voy a poner unas velas negras que te va a acordar de Lola Montella. De Lola Flora. En este canal a lo que me voy a dedicar es más a hacer... ¡Rosa! ¡Tomo es el propio nombre indica! ¿Quién eres tú? ¡Mi hermano! Tenemos aquí un enchufe... ¡Adiós! Esto no lo quería decir en YouTube ni se lo quería decir a nadie. Me encanta ser gay. No, 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 no. Eso no funciona así. Ya ven, ya está todo montado. Este es mi compañero de piso. Este es loquillo, ya lo sabéis. O sea... Tía, se le están atacando completamente a él. Los eróticos comentados cumplen un añazo. Le subí las piernas y le abrí la concha. Toma una foto espectacular de su cochita. ¡Pero qué mierda es esta, joder! ¡Hijos de Escocia! ¡Soy William Wallach! ¡William mide más de dos metros! ¿En serio, tío? En todos los vídeos se van a meter... ¡Hala, hala, cómo mola eso! ¡Hostia, cómo muera lo de los sables! Todo me está dando en la vista, ¿eh? Cuesta muy poco hacer feliz a la gente. ¡Zasca! ¡Zasca! ¡Zasca, tío! ¡Porchusita! El esfuerzo que conlleva esto... ¡Y ya, ya se ha acabado! ¡Llámalo xyoutuber, vídeos, bla, 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 bla! Y toda la pesca y toda la pesca. Esta segunda parte me ha encantado tanto como la primera, pero ha habido muchos más ataques a youtubers, sobre todo a mi compañero de piso, esto de los dientes y todo. La verdad no sé quién hace estos vídeos, pero ya os lo he dicho, le tiene un odio bastante fuerte a los youtubers, seguro, sobre todo a los que salen aquí. Y nada más, gente, espero que os haya gustado el vídeo, dadle a like si os ha gustado, suscribíos si no lo estáis y si queréis más vídeos de reacciones, ya sabéis, 5.000 likes bonitos de estos bonitos aquí, bla, bla, bla. Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¡hasta luego!